La directiva del Comité de Olimpiadas Especiales en República Dominicana anunció los detalles de la Fiesta Roja de Olimpiadas Especiales a efectuarse el 17 de septiembre en Hard Rock Live a las 8 de la noche con la participación de los artistas José Peña Suazo, Eddie Herrera, Alex Matos, Manny Cruz, Miriam Cruz, Johnny Fernández y el equipo, Crispy y Matt Vip. La conducción estará en manos de José Mas Rodríguez, Domingo Bautista, Juan Esteban de la Rosa, Dayana José y Adherlin Betances, quienes formarán parte del elenco que se ha unido a esta noble causa. Los amantes del buen bolero tienen un plato fuerte el próximo 24 de agosto con un junta que promete y es que los cantantes Sergio Vargas y Ramón Orlando interpretarán lo mejor de su repertorio, pero esta vez en versión bolero en el concierto Bohemios, que se realizará en Lucía 203 de la Ciudad Colonial. Bajo la producción de Ramsés Peralta, el Negrito de Villa deleitará a todos los presentes con éxitos como Brindo por ti, como un bolero y si te quedas que entre otros, mientras que el maestro Ramón Orlando interpretará mil maneras que venga y amándote como te amo. Según el productor, la idea de este evento es complacer a ese público que gusta del bolero y que sigue a estos dos grandes artistas. El álbum de grandes éxitos de los Eagles superó a Thriller de Michael Jackson y se convirtió en el más vendido de todos los tiempos. La Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos dijo a The Associated Press que The Greatest Hit 1971-1975 de los Eagles ahora tiene 38 certificaciones de platino, lo que quiere decir que las ventas y streams del disco alcanzaron 38 millones de copias. La producción de 1976 de Michael Jackson coloca a Thriller en segundo lugar. El clásico de Jackson es 33 veces platino. Gran logro de parte de los Eagles, ¿no? Y bueno señores, las nuevas generaciones conocerán a través de la pantalla gigante la vida del playboy dominicano Porfirio Rubirosa, quien se dio a conocer a nivel internacional por sus dotes de galán y buen amante en los años 40 y 50, cuando aún no se soñaba con redes sociales ni la tecnología de hoy día. El actor colombiano Manolo Cardona, conocido por actuaciones en el Cartel de los Sapos y Rosario Tijeras, encarnará a Rubirosa en un proyecto que cuenta con el patrocinio exclusivo de Claro e involucra un elenco de grandes actores y actrices nacionales e internacionales. Además de protagonista, Manolo Cardona también es productor de la trilogía junto a Sixto Inchaustegui y la primera parte de Rubirosa estará en los cines dominicanos a partir del 27 de septiembre. Vamos ahora con los MTV Video Music Awards. Y es que la rapera Cardi B se hizo a la noche del lunes con 3 de los 10 premios a los que aspiraba como favoritas en la gala de los MTV. Otro artista que repitió distinción en las principales categorías de los DMA fue la cantante Camila Cabello, quien se llevó el premio a la Artista del Año y al Mejor Video por Havana. El rapero Post Malone sorprendió al llevarse la canción del año por su tema Rockstar, mientras que Ariana Grande triunfó en Mejor Video Pop por No Tear Let's Cry. Y J Balvin y Willie William en latino por el tema Mi Gente. El show de una enérgica Jennifer Lopez mantuvo entregado durante más de 10 minutos al público con un popurrí de temas que iban desde sus clásicos hasta sus canciones más actuales. Entre otros, subieron al escenario Maluma, Ariana Grande, Travis Scott y finalmente el rapero Post Malone. Y señores, el grupo dominicano The Republic pasa a la semifinal de America's Got Talent. El grupo de baile pasó a la semifinal del reality show de la cadena NBC gracias al voto del público. El exitoso desempeño del grupo a lo largo de la competencia es lo que ha permitido continuar hasta la ronda de cuartos de final. El grupo agradeció a los jueces y a todos los que votaron por ellos. Por su parte, Simon Cowell, principal juez del panel del reality show, dijo que ese fue probablemente lo mejor que ha visto en el show hasta ahora. El grupo contagió a los espectadores con la energía que los caracteriza, logrando una ovación de pie del público y de los cuatro jueces. Así que ya saben, señores, vamos a apoyar a este grupo que está poniendo nuestra bandera en alto. ¡Gracias!